¿Cómo nace esta charla? Y bueno, nace un poco cuando fueron detenidas y detenidos el 18 de diciembre en Buenos Aires y sobre todo a las mujeres, que eran las palabras que les decían cuando las detenían. Que eran las mismas palabras que nos decían a Chiquirrial y a mí en las detenciones y a todas las mujeres. Es decir, entonces nosotros al principio no reaccionamos cuando escuchábamos que las chicas que habían sido detenidas y después lo que salió en los diarios y demás, hablaban de la palabrita rigor. Ahora vas a saber lo que es el rigor. Lo mismo que nos decían a nosotros los torturadores. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasó desde la dictadura acá? Que volvemos estando en democracia y ahora con el gobierno de Macri se vuelve a un discurso represivo. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con estas posturas, con esta historia. ¿Cómo nace la violencia institucional de un Estado? Para eso Estela González, que es historiadora, va a dar un marco teórico. Chiqui va a hablar de la palabra en la época de la dictadura. Viene Karina Churi, que es la abogada del caso Muñoz, de Lucas Muñoz y de otros casos ahí en Bariloche. Va a hablar específicamente de lo que es la violencia institucional en la democracia. Y la persecución que ella está sintiendo, que le hace ahora al gobernador. Pero no es casual que ataque a la mujer también el gobernador, ¿no? Y bueno, y las dos jóvenes que vienen, que son de comunidad, una agrupación, que también se mezcla con la patriada, también tienen un medio de comunicación que es la patriada, ahí en el bar Los Patriotas, en Cava, y van a contar su experiencia. Una de ellas es abogada y sus derechos incluso como profesional también fueron amasallados. Y el silencio de la Asociación de Abogados de la Ciudad también, ¿no? Así que bueno, esperamos que sea una linda charla, que haya debate. Nosotros decimos que hacemos un acto de amor porque todo es a pulmón, ¿no? Y con mucha mística lo estamos haciendo. Y se armó un lindo grupo de mujeres. Y además esto, la innovación es que hacemos una muestra fotográfica con mujeres fotógrafas y hombres fotógrafos de Viedma. Y donde incluso vamos a mostrar algunas cosas de violencia institucional. Bueno, vos sos joven, pero te debés acordar cuando la detuvieron a Chabela Guastavino en el año 95. Bueno, vos sos jovencito. Nosotros habíamos tomado la Casa de Gobierno por el tema de la caja de previsión, bueno, toda la privatización que hacía el gobierno radical. Y bueno, Chabela fue sacada arrastrada. Y se tomó esa foto. Y la tenía el Tibu esa foto. Así que la vamos a mostrar, vamos a mostrar lo que las mujeres consideran que es violencia institucional. Bueno, va a estar el Tibu y va a estar dos fotos de Samaro con el tema de Choy, que es la mujer desaparecida acá en Viedma, cuando vino la mamá. Que también entendemos qué significa. Bueno, va a haber algo de Atahualpa también, de Lucas. Pero bueno, una mirada también desde lo que es violencia institucional para nosotras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!